cuánto cuesta una renovación de una licencia de conducción cuánto cuesta el SOAT cuánto cuesta la tecnomecánica y cómo se hace este procedimiento muy buenos días tardes noches cómo se encuentran para los que no me conocen yo soy este el día de hoy vamos a hacer un trámite de adultos trámite que la verdad no es tan chévere porque me cogió todo al tiempo entonces me toca hacer la renovación de la licencia el SOAT y la tecnomecánica prácticamente en un mes o sea cuánto sale que hay que hacer porque realmente es un poco confuso como buscar como este tipo de cosas les voy a explicar lo primero que vamos a hacer es la renovación de la licencia porque mañana se me vence y pues hoy es sábado y creo que sólo me alcanzará a hacer el examen médico que es uno de los requisitos principales vamos a averiguar cuánto cuesta y dónde se hace porque también eso es complejo entonces ya les iré contando me viene por aquí para bahía que es por acá por la 127 esperar a ver cómo nos va y si realmente pues podemos conseguir el lugar donde pueda hacer el trámite bueno chicos ya hicimos el pago fueron doscientos tres mil pesos ya me van a hacer el examen vamos a buscar la oficina dos catorce y ver cómo nos va ya se fue el primero ruro dos catorce para que lo tengan en cuenta sobre los doscientos doscientos treinta mil pesos si van a hacer este trámite oigan también he hecho dos exámenes el de psicología que está acá el de optometría que es el de acá y me falta el de fonoaudiología vamos a ver cómo nos va vemos que ha sido bien buena vista tengo buena vista y en el de psicología lo ponen a hacer uno como le ponen unas imágenes y existen como unas palanquitas son cuatro y nos va poniendo las palanquitas de acuerdo a la imagen que va apareciendo no está tan difícil y listo vamos con esas dos ya hacemos la otra y creo que hasta ahí va este proceso del examen para que lo tengan en cuenta chicos ya acabamos de salir ya me entregaron el examen médico les cuento que siempre se demora uno entonces deben tener como mucho mucho tiempito para que ustedes puedan hacer esto porque siempre es demorado pero pues bueno ni modos hace parte de estos procesos de adulto que uno no le gusta pero le toca como les dije esto esto ya se lo suben ahí a uno toca entonces de ahorita les explicó bien cuál es el siguiente paso y el paso a paso como tal de lo que se tiene que hacer bueno lo que encontré es que se deben se los voy a leer rápidamente es deben presentar el documento original de identidad estar inscritos al root estar y paz y salvo que no tengan multas mejor dicho realizar el pago del trámite en los puntos de atención de antes de mantanilla desde el banco en la tarifa móvil de automóviles de 106 mil 700 pesos y de moto 182 mil 800 pesos colombianos eso es harta plata es harta plata casi como casi más o menos bueno no sé cuánto en dólares pero ahí ustedes hacen la cuenta la conversión y presentar el certificado del examen médico entonces digamos que lo que encontré en internet es que se debe hacer primero él es el examen que nos costó 210 214 mil pesos tenemos que ir a pues en internet hacer como el agendamiento desde una cita que creo que es para pagar lo otro y ahí bueno y les voy a seguir explicando bien porque aún no entiendo este es el primero no se les olvide y va a salir costoso mejor dicho este vídeo va a salir muy muy costoso porque pues obviamente es la licencia el sodat y la tecno en menos de un mes entonces vamos a ver cómo nos va nosotros para la casa y ahí les voy contando oigan por si se lo preguntan yo hice el trámite aquí en bahía centro comercial empresarial y se queda en la estación de humedad córdoba por suba por boulevard niza entonces por si les interesa pues fue aquí preguntan oigan chicos ya llegué aquí a la casa y bueno lo siguiente ahí es que hay que agendar una cita entonces hay como dos opciones se podría decir la primera es por internet que hay que crear un usuario y toda la cuestión o puedes ir a las ventanillas de servicio bueno no me acuerdo ya les digo y ahí hacer como todo el trámite ir a pagar lo otro que hay que pagar y ya creo que es eso les vamos digamos lo primerito que hay que hacer que es la creación pues de un usuario entonces lo primero primero que ustedes tienen que hacer es crear un usuario en la ventanilla única de servicios que así es que se llama ya que ustedes pues crean todo que la ventanilla pues de la secretaría de movilidad toca crear crear la cuenta y así se puede generar la cita y bueno subir todos los documentos que se requieren que los documentos son los que pues yo les había dicho desde muy temprano entonces para que lo tengan muy en cuenta cómo hacer esto y pues digamos que hoy es sábado y pues realmente fui muy tarde a hacerla como los exámenes médicos y no sólo atienden de lunes a sábado hasta las dos de la tarde ya no alcanzaba entonces ya toca tenemos que hacer este procedimiento ya para el lunes entonces igual yo lo voy a hacer aquí ahorita creo que cargar los documentos y toda la vaina y bueno y ahí veremos qué pasará después oigan después de crear digamos que el usuario realmente es muy sencillo ya aquí crean e ingresa tal esta es la página donde pues se hace como el trámite no yo creo que es poner a camisitas pensaría yo buscar acá trámites más bien pero aquí aparecen varias cositas de la cédula y bueno todos sus documentos y aquí toca poner qué características tiene entonces pues digamos que en mi caso es moto categoría y no sé cuáles ya les digo digamos que si ustedes no saben pues buscan en su licencia y pues aquí les va a aparecer el caso es a dos a uno es prácticamente para motocicletas de las que ustedes pueden manejar hasta la 125 metros cúbicos entonces estar licenciados entonces ya después de que le dan a aceptar y poner la licencia les voy a hacer registro actualización dirección en su dirección a muchos es un poco extraño esto pero pues prácticamente ustedes ponen vía principal digamos que la vía principal siendo en mi caso es la carrera ponen el número si tienen un nombre pues le ponen el nombre si no no y así las letras acá eso sea para que ustedes no sé no se sientan como perdidos digamos que aquí les va a aparecer modo de actualización pues ponen solicitud de trámite existe la solicitud del medio de pago pues digamos que recuerde para utilizar filas pues ponen online y si no pues de manera presencial pues ahí ustedes pueden cualquiera de las dos yo lo voy a hacer de esta manera les va a aparecer esto esto entonces por ejemplo derecho de no sé qué mundas del run 2100 pesos no es tan caro derecho ministerio 32 mil 600 está bien está re carísima la licencia como tal la renovación vale 169 mil 300 pesos y en su total son 204 mil pesos para pagar entonces ya en total prácticamente van 400 mil pesos en sólo el gasto de esto digamos que ustedes cuando hacer el pago pues les va a llegar al correo electrónico pues el resto les vamos a hacer la fundación de la cita después de que ustedes hacen como el trámite y toda la cuestión del pago digamos si lo pagaron pues ustedes entran aquí a como mis solicitudes y les va a aparecer como esto retomar retomar bueno el caso que yo había dicho es como no entendía pues hice varios pero en el que es el caso es que digamos que como yo ya pagué que va a aparecer como agendamiento entonces le dan retomar acá y pues aquí es para la solicitud de las de la cita entonces le van a pedir bueno donde usted quiere estar donde quiere ir usted escoge ustedes miran más o menos buscan en internet cuáles son los lugares como más cercanos a su casa digamos en mi caso pues yo vivo en suba pues entonces me queda más cerca suba pero como si ustedes bien en su fontibón pues su fontibón hay varias en fontibón en voz hay varias también mártires en cada localidad hay una ventanita entonces usualmente se pueden sólo los tres primeros días o sea sólo hay tres días digamos que si mañana fuera 16 estaría aquí 17 18 19 y así para que lo tengan en cuenta aparecerles como esta ventanilla entonces ustedes van a escoger digamos que la hora por ejemplo cuando ya están así como de este color pues ya palla no lo pueden coger tienen que ser como estos que están acá ya habitados entonces ustedes ya deciden por tiempo cuál les serviría a ustedes chicos ya salí de la cita que se tenía que hacer para la licencia ya la renové ya lo único digamos que fue llegar a la cita paguen online que les queda mejor porque les sale mucho más rápido y ya y ahí pagan y ya les sale la licencia entonces aprovechen cuando hagan como esta diligencia porque si es mamona y es de harta plata entonces para que lo tengan en cuenta ya les voy a mostrar cómo es la otra que es del soad que es también se les complica mucho a las personas les voy avisando no lo va a hacer hoy se va a hacer otro día que ya se me está acabando la el dinero en el banco pero bueno es todo por pues por esto bueno no entonces ahí estamos hablando bueno chicos ya llegó el día de pagar el soad entonces digamos que yo siempre lo pago por no es publicidad ni nada ojalá me publicitarán esta gente yo los compro busco por los compro por seguros mundial entonces ustedes lo que hacen es pues hay muchas no pero digamos que yo utilizo esa yo me meto a la página oficial de instagram como acá en este y aquí al fondo dice comprar tu soad ustedes le dan ahí y lo direccionan a pues a la página oficial de ellos por como sea más seguro si me entienden entonces aquí ustedes ingresan la placa su documento autorizan y ya les muestro otro ahí le dan comprar soad creo que hay que iniciar sesión creo que yo la tengo entonces ya les miro a ver bueno después de crear ustedes como el usuario y toda la cuestión pues aquí les va a aparecer como el nombre de la placa toda la cuestión tal tal cosa la motocicleta bueno en mi caso es motocicleta alzo a 308 mil 500 pesos eso es lo que vamos a pagar eso es que ustedes le dan siguiente entonces el pago ustedes lo pueden hacer bueno antes ustedes en el anterior ustedes pueden como poner otro seguro si quieren si no pues lo le dan así neto y lo pueden pagar por tarjeta visa mastercard debito lo que sea o por pc en mi caso siento que es más seguro para mí que se le vamos a pagar y hacen como el proceso normal y bueno ya aquí ya ustedes le dan como les llega directamente el correo con prácticamente con el swat acá este va a tener clave siempre la clave va a ser la la que es la placa y listo sería todo entonces ya ya por fin ya que queda el somat y listo miren hecho ahí vamos sumando al final les digo cuánto fue total todo oigan chicos a mí se me olvidó grabarles respecto a la textuación de la tecnomecánica les voy a explicar rápidamente como es es muy sencillo simplemente ustedes van hacia un cda van en su motico entran al cda y le hacen revisión de gases de frenos llantas bueno todo lo que tiene que tener la moto en óptimas condiciones entonces ustedes dejan la motico ahí se tienen que subir a donde bueno en el cda depende como sea el cda y ustedes pagan el promedio está entre los 210 hasta los 218 más o menos ha habido costó 212 mil entonces para que ustedes lo tengan en cuenta y ya después le entregan un papelito que es como la tecnomecánica que es lo que lo acredita ya vamos para la casa y les voy a explicar cuánto nos gastamos en soda tecno y pues la de la renovación de la licencia y bueno chicos ya estamos aquí en la casa y les voy a contar más o menos pues cuánto fue el dotazo cuánto salió en total entonces 214 mil exámenes médicos 204 mil la licencia como tal 212 mil pesos costó la tecnomecánica recuerden que primero hay que tener eso bueno vigente para poder sacar la tecno y en soda salida en 308 mil 500 eso sale un total de 938 mil 500 pesos imagínense eso tan caro en sólo un mes y son digamos que los gastos fios porque cuando ustedes mandan la tecno usualmente uno que el cambio de aceite que tal cosa que veremos si los premios están bien que lo otro que lo pones muchísima plata prácticamente un millón se me fue en pues en sólo hacer esto en un mes realmente es muy costoso digamos que el swap depende de el cilindraje creo que van las creo que creo creo que se va hasta los 200 creo que van hasta las motos de 200 de 250 para arriba pues ya pagan casi 800 mil pesos de sólo entonces pues imagínense ya y se les da un millón prácticamente completamente entonces les dejo ahí como toda la información espero que les haya gustado espero que le den un like suscríbanse al canal activen la campanita porque esto me ayuda a pagar el software y la tecnomecánica y atraerles vídeos buenos más que todo esto entonces no siendo más nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima y